No puedo hacer. Justo trajimos el combate hoy. Ay, qué gusto. Bueno, les estaré mirando. El próximo jueves venimos. Desafío. Equipo chicas contra chicos. Dale, perfecto. Bueno, y ustedes ahí hagan la gimnasia. Es importante y el body combat es muy completo. Está muy de moda a nivel mundial porque es efectivo. En casi todos los países. Dura solo 55 minutos, pero trabaja todo el cuerpo. Que más calorías tonificadas. Bueno, así que fuerza, fuerza. Le observamos y ustedes háganle de sus pasas. Vamos, vamos, hoy te damos un poquito de Muay Thai. Prepará la rodilla. Eso, dos. Pulso. Eso, sube. Bien. Guardia, dos rodillas. Pulso. Más, dos. Lleva las rodillas hasta el abdomen. Sube. Bien. Un poquito más. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. 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 Four. Eso. Atención. Se viene el primer combo. Cuatro rodillas. Eso. Cambio. Cuatro. Eso. Con fuerza. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Bien. Trabajar los brazos. Abdomen. Piernas. Más. Cuatro. Tres. Con fuerza. Estirá. Eso. Uno más. Atención. Cogos para abajo. Cuatro. Tres. Dos. Sube. Bien. Golpido con el codo. Eso. Fuerza. Trabajo del centro. ¿Ok? Cuatro. Tres. Sube. Bien. Uno más. Eso. Combinamos. Cuatro rodillas. Bien. Switch. Cambio. Cogos para abajo. Cuatro. Sube. Eso. Vámonos. Uno más. Atención. Termino acá. ¿Ok? Eso. Cuatro. Sube. Push. Un poquito más. Vamos. Dos. Dos. Eso. Al suelo. ¿Ok? Subí las rodillas. Hasta la broma. Uno más. Va subiendo. Cario. Dos. Dos. Estira. Echado. Dos. Finish. No finish. Luego dos. Sigue. Uno y uno. Uno. Dos. Estiro. Con fuerza. Empuja. Cuatro más. Final. Final. Running men. Running. Empuja. Eso. 15 segundos más. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Excelente. Me encanta. Bueno. Y transmitenlo a esa energía. Y después la adrenalina que tenés. Las endorfinas. Te levantan el ánimo. Que te levantan el ánimo. Así que es ideal. ¿A qué hora del día sería lo ideal? Porque tengo entendido que hay gente que trabaja hasta tarde. Entonces se va igual tarde. Nosotros tenemos la última clase a las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Terminamos a las diez. No, pues hay mucha gente que trabaja hasta las siete. Entre que se va a su casa. La facultad también. Sí, facultad. Y hay desde las seis de la mañana. Qué bueno. Depende del tiempo mucho que tenga libre. Que disponga la persona. Sí. Lo importante es mantenerse activo. Recordando tus redes, Beto. Beto, amarilla, las mil. Perfecto. Bueno, ahí para toda la información, cómo pueden hacer para participar. Horarios, clases. Horarios, clases, costos, otras modalidades y edades. ¿Verdad que es lo ideal para cada persona? De todas las edades tenemos. Bueno, para acá. Todos pueden trabajar. Demasiado fit de Aztán. Y acá nuestra alumna que está a full, ¿verdad? A full, a full. Bueno, muchas gracias.